Con el objetivo de proponer a los candidatos a gubernaturas estatales de la República Mexicana las acciones ciudadanas que deben emprender en caso de resultar electos, el Observatorio Ciudadano México Como Vamos presentó el reporte Para candidatos exigimos esto, que basado en investigaciones realizadas por dicho instituto, muestra las áreas de mayor importancia en las que los aspirantes deben poner especial atención, siendo los rubros principales la generación de empleo formal, incrementar la seguridad, crecer, detener el incremento de la deuda pública, ofrecer salarios dignos, además de combatir el incremento de la inseguridad, señaló Viridiana Ríos, directora de la organización. Sobre cuál es el asunto más relevante de cada estado y el asunto que debe abordarse. La segunda parte del reporte es un análisis indicador por indicador, en donde evaluamos a los nueve estados en donde hay elección para gobernador y los evaluamos en tres variables, en crecimiento económico, en empleo y en pobreza salarial. El presidente expuso que la principal recomendación a los candidatos del estado de Guerrero es incrementar la generación de empleos formales, ya que actualmente 76% de los jóvenes en dicha entidad se quedan sin empleo. Guerrero, definitivamente la principal exigencia que se debe hacer a los candidatos actuales, al gobierno de Guerrero, es generar empleo, porque al momento el 76% de sus jóvenes se quedan sin un empleo. Lo que vemos en el estado de Guerrero es además una generación muy errática de empleo, en donde tenemos meses donde se logran generar como en el cuarto trimestre del 2010 hasta por arriba de 6.000 empleos. Esto es prácticamente el doble casi de la meta que se requiere en el estado. Añadió que en el estado de Colima se debe trabajar por incrementar la seguridad. En Nuevo León se debe detener el incremento de la deuda pública, ya que en la administración actual pasó del 33% al 5.2% del PIB de nuestro país. En contraparte, expuso que San Luis Potosí redujo su deuda de 2.1 a 1.4% del PIB nacional. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Valdemar Flores.